¿Qué tal amigos del canal de Jorge Maravilla Páez? ¿Cómo están? Estadio Mario Alberto Pempes Hemos vuelto, una leve llovizna justo ahora en este momento Pero bueno, contarles a todos No sé si sabían, pero Una de las cosas que me apasionan Y que he hecho algo así como desde los 21 hasta ahora Hasta los 36 casi Es decir, 15 años a full haciendo atletismo Y siempre lo he practicado O por lo menos varios años de esos 15 Lo he practicado aquí en este estadio Que es el Estadio Mundialista Que se hizo justamente O se reacondicionó para el Mundial 1978 Donde Argentina Mundial de Fútbol, ¿no? Donde Argentina se consagraró campeona del mundo Y donde pudo también ser Córdoba una sede De ese tan importante torneo internacional Allá por el año 1978 Y también cabe destacar de que antes se llamaba el Chateau Carreras Y gracias a la decisión de cambiarle el nombre Para que lleve el nombre actual Mario Alberto Pempes Es debido a que el jugador capitán De la selección argentina de esa época Mario Alberto Pempes El hombre nacido en Río Tercer Si mal no tengo entendido Ustedes me corregirán Los que sepan el dato más preciso En el 2011 acá También se hizo parte Como sede de la Copa América De hecho se refaccionó toda esta parte Así que Ha sido Y es un emblema Para todos los Los deportistas Que Que han pasado por aquí No solamente está El estadio de fútbol Sino también aquí vemos un velódromo O un lugar donde se hace ciclismo Porque la pista de velódromo En realidad no está Porque tiene Es un velódromo de 2 kilómetros Si No es cerrado Si no es amplio Abierto Para Alto rendimiento Mediano rendimiento Y para Cualquier persona Que quiera venir en su bicicleta A practicar de manera Digamos Como hobby ¿No? Tenés acá los tren de aribeles Para alto rendimiento Mediano Y para venir y disfrutar en familia ¿Por qué no? De Andar en bici Acá algunos Ciclistas Haciendo su actividad Y Cabe destacar que esto también es como una villa olímpica Como suele pasar en diferentes estadios Del mundo Aquí tenemos La cancha auxiliar de fútbol Con una pequeñísima tribuna ahí Está también el natatorio Con la pileta interna y externa Ahora por cuestiones de clima Ahora por cuestiones de clima se puede tranquilamente usar la externa Después ahí adentro está la parte del gimnasio La parte de la cancha de básquet También Y adentro la pista de atletismo Donde se ha entrenado tantos años Y que fue inaugurada en 1994 Y que bueno Debido a que este lugar Ha sido usado Para diversos eventos Recitales Por aquí pasó El rally El rally Dakar También se hizo una etapa aquí La rally Dakar no El rally mundial Quiero decir Se hizo aquí adentro Donde la pista quedó La pista de atletismo Y la cancha de fútbol Destruida por Tanta actividad que se hizo de este lado Entonces esa pista Se dejó de utilizar Así como ha pasado en la cancha de River también Una pista Que tenía más de 70, 80 años de antigüedad En la de River Y esta Que inauguró en 1994 Hasta que en 2016 Aquí se habilitó Detrás De toda esta infraestructura Se habilitó la pista de atletismo nueva Que se llama Luis Oliva En nombre De una atleta Que representó a Argentina En los Juegos Y que justamente Es el papá De una de las personas De la Asociación Atlética Córdoba Centro Que está en vigencia ahora Que está todavía Compitiendo Es una atleta máster Sonia Oliva Hija De quien lleva el nombre De esta pista Bueno Un poquito de historia Para todos los que amamos El deporte Y que estamos Todavía Alejados de la actividad Profesional Pero que Con un par de kilos de más Todavía seguimos haciendo Venir Y venir Y tener como una rutina De venir y competir De este lado Mostrarles que Se ha terminado ayer Fue del 20 al 28 de febrero El Córdoba Open Este torneo de tenis Que ha consagrado Un joven de 19 años Y es uno Que bate récord De estar De estar Siendo poseedor De un logro Tan importante Como ganar Un Córdoba Open Con 19 años Así que En la división anterior El hombre de Jesús María También pudo ganar Este torneo Que lo posiciona Que lo catapulta De estar En varios Puestos Más Más adelante De poder estar En el top 100 mundial Ojo Así que Es una gran oportunidad Para este joven De 19 años Que ha podido ganar De Buenos Aires Él Y salir campeón Por eso Ven que está Todo vallado Acá Todo cerrado Y que se ha armado Todo Un lugar Una logística Para que se pueda Desarrollar El Córdoba Open Que dicen Que ha sido Un evento Espectacular Lamentablemente No se ha podido Venir a disfrutarlo A conocerlo Ni O aquellas pocas personas Que tuvieron el placer De venir Y poder Disfrutar en vivo De estar viendo Este torneo Tan importante Y aquí está la pista Que vamos a ingresar Para ingresar Aquí a la pista Hay que Contar con El apto médico Estar federado En un club Como es mi caso Yo estoy federado Para la juventud Atlética Cordobesa Club de Córdoba Que tiene más De 40 años De existencia Y que Orgullosamente Represento Y que Bueno Así como Tantos atletas De otros Clubes De otras instituciones También vienen A participar Entonces presentando Ese apto médico Presentando El abono Anual De la confederación Que es la CADA La confederación Argentina De atletismo Ya uno puede Ingresar Y puede Entrenar Así que Vamos a ver Primero Vamos a ver Si me dejan pasar Porque yo tengo Todo el día Pero como Se ha estado Haciendo esta actividad El Córdoba Open Hay que ver Si está La pista Habilitada O no Pero de última Venir Y mostrarles Un poquito De que va De que se trata Esta Hermosa pista Que tenemos Que tenemos Aquí En Córdoba Ahí está Bien Bueno Ya hemos rendido El certificado Hemos presentado Todo Vengan por aquí La cámara Me va a acompañar El ingreso A la pista De Oliva De atrás Como les contaba Está El estadio Fútbol Después de más De un año Sin poder Pisar Esta pista Atletismo Estamos acá De vuelta Y ustedes dirán Que tiene que ver Esto con el canal De Australia Tiene que ver Bueno Porque Como saben Falta mucho Para que se puedan Arrer las fronteras De hecho Ya Dentro de un par De días Voy a hacer otro video Con respecto A las nuevas novedades Scott Morrison Que es el primer ministro De Australia Va a dar una conferencia De prensa Avisando Contando Para cuando Sería La posible apertura No quiero decir Que va a decir Cuando Si no En realidad Va a decir Que medidas Se van a tomar Apenas Este todo Dicho Yo también Voy a subir un medito Para hacer mi contribución Para toda la gente Que quiere saber Que se quedó con ganas Con visas aprobadas Que se quedó Con las ganas De hacer la Work and holiday Que se quedó con ganas De ir a turistear Simplemente Bueno Voy a subir el video Para que todos Puedan ver Y para que puedan saber Que se dice Para cuando Se podría llegar A viajar A Australia Cuando Habrá fronteras A Australia Después 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 Tienes que ver Vos En cada país En tu país En Argentina Por lo menos Ahora está todo cerrado Allá lo que se sabe Es que hay mucha gente Que va a tener La posibilidad De vacunarse Se estima Se supone Que a finales de septiembre Principio de octubre Ya estaría toda la gente Vacunada Todos los australianos Y los residentes ciudadanos Australianos Van a estar vacunados El resto Creo que cada uno Va a tener que pagársela O comprarse De su bolsillo Pagar de su bolsillo La vacuna Por ahora Por el momento Mostrarles lo que es Esta pista Decirles que es lo que Me encanta hacer Con mi camiseta de Argentina Que gracias a Dios He podido viajar Y competir Representando a mi país Haciéndolo en los torneos Master Y esto es una parte más De Jorge Maravilla Pá Es una etapa más De lo que me gusta hacer Acompañado como siempre De mi familia De Titina y de Baton Que están siempre Así que Desde acá Los saludamos Venga Venga Si lo conoce la gente también Los saludamos Venga más acá Si lo pueden ver Y desde Córdoba Les decimos Que nos vemos pronto En Australia ¿Por qué no? Pero ya vamos a estar charlando Con respecto A lo que se viene Las novedades ¿Sí? Los dejo Hacía un gustazo verlos Dale click Dale ahí Me gusta A la página Suscríbete al canal No llego ni a 100 suscriptores Estoy muy pobre Y prometo que a partir de ahora Voy a empezar a hacer videos Más seguidos ¿Sí? Hacía un gustazo Y nos vemos en la próxima Chau 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 Chau